Jorge Arreaza, canciller de la República, rechazó la resolución de asistencia humanitaria y defensa de la gobernanza democrática en Venezuela, aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos. Es una hipocresía muy grande porque si alguna medida va a hacerle daño y le está haciendo daño ya al pueblo venezolano, son esas sanciones unilaterales, coercitivas que Estados Unidos le ha impuesto a la economía venezolana que afecta a los 30 millones de venezolanos, hombres y mujeres de este país. Esas son las medidas que perjudican.